Pero, ¿a dónde están yendo a comer? Ah, por acá nomás, un sitio, sitio tranqui. ¡Joder, hijo! ¡Tremendo! ¡Cañonazo! ¡Ahhh! ¡Regaló! ¡La piz! ¡Atrás, atrás, atrás! Charo, es cierto, somos hermanas de sangre. ¿Sí? Sí. Familia, fui yo la que le donó la sangre a Charito para salvarla. Bueno, puede ser que vaya, pero ¿a dónde están yendo a comer? No, por acá nomás, un sitio, sitio tranqui. Bueno, igual, gracias por considerarme. No te preocupes. Vengo de parte de Diego Montalbán. Él ahorita no se encuentra en las lomas, pero me pidió que compre algunas cositas. No te preocupes. 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 Gracias.